¿Qué estás robando? ¿Estás ahí a los pedazos? ¿Y nadie le hace nada? Señora, no se lo que nos estamos manifestando pacíficamente. Todos tenemos derecho a opinar y a manifestarnos. ¡Di verguera! ¡La d***! ¡No robes! ¡Nadie te quiere! Señora, no se lo que nos estamos manifestando pacíficamente. Todos tenemos derecho a opinar y a manifestarnos. ¡Di verguera! ¡La d***! ¡La d***! ¡La d***! ¡Di verguera! ¡La d***! ¡No robes! ¡Nadie te quiere!